La Comisión de Venecia Consenso exige, Venecia, al ingeniero de muros. También señala otros socavones, su tramitación a Matacaballo, su redacción a la Carta de Delincuentes Concretos, su enigmática decisión de estirar como un chicle el ámbito temporal de la ley contra las exigencias explícitas de la Comisión, bueno, enigmática, lo han hecho para amnistiar a los Puyol, también el borrado masivo en conexo de los delitos de corrupción, la no exclusión de todos los delitos de terrorismo, es decir, su brillantísima idea de distinguir entre un terrorismo bueno y otro malo, y esto último será decisivo, ya lo verá, avise a sus socios, Europa también va a tumbar la amnistía. Señor Bolaños, debería haber aprendido usted la lección. ¿Se acuerda? Sí, cuando afirmó que el comisario Reinders tenía cero preocupación, cero preocupación por la amnistía, e inmediatamente salió su portavoz a desmentirlo. Sus mentiras son pompas de jabón. Por cierto, ¿ha pedido ya perdón a los medios a los que engañó sobre el contenido del borrador del informe? La Vanguardia, por ejemplo. Primero se tragó su titular. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Y luego tuvo que cambiarlo por un acorde con la verdad y, claro, casi cómicamente insípido. La Comisión de Venecia avala la existencia de leyes de amnistía en Europa. Claro que hay amnistías en el mundo. Lo que no hay son amnistías como la suya, inconstitucionales, anti-europeas y corruptas. Del bulo de Venecia al varapalo de Venecia. Me dirán que a ustedes la verdad les da igual. Y es probable. Uno de los problemas más graves de la política española es precisamente la emancipación del Gobierno de cualquier compromiso con los hechos. Se lo dije en mi última interpelación. La relación del señor Sánchez con la verdad es como la de dos transatlánticos que se cruzan en la noche. La suya, siempre algo más pequeño, es la de dos chalanas. Y sí, va con segundas. De la corrupción le hablaré luego. Empezaré con otros bulos. Los bulos son consustanciales al modus operandi del Partido Socialista. Y están socavando no solo la conversación pública, sino la fortaleza del Estado y la convivencia constitucional. Así que hoy, con su estimable colaboración, vamos a hacerle una autopsia a sus bulos. No todo es claro, porque necesitaríamos la sesión entera. Segundo bulo, también relacionado con la amnistía, el bulo de la convivencia, la reconciliación. Es un bulo mastodóntico y aún así insisten en difundirlo, incluso con un punto de masoquismo. Junts avisa, la amnistía solo pasa página de la represión. No renunciamos a la unilateralidad. Volveríamos a hacer el 1 de octubre y lo haríamos mejor. Y ustedes, ¡qué maravilla! ¡Qué reconciliados estamos! Esquerra proclama, ahora vamos a por la autodeterminación. Y además convoca elecciones catalanas, pulverizando los presupuestos generales. Y ustedes, ¡oh, qué convivencia más gloriosa! ¡Qué estabilidad tan balsámica! Aunque la palma, como siempre, se la lleva el señor Zapatero. El viernes dijo, la amnistía entrará en las páginas de la historia, un hito en la convivencia española. Este profeta es el mismo que en 2006 vaticinó que gracias a su personal impulso al Estatuto Inconstitucional, en 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos. Lo clavó casi el día. En 2017, los nacionalistas daban un golpe de Estado. En realidad, señor Bolaños, ni masoquismo, ni ingenuidad. Puro cinismo. No es que la amnistía no favorezca la reconciliación, es que su objetivo es liquidar la alternancia. Es una ley valiente y reparadora, repiten. Tan valiente que el presidente no tuvo el cuajo de defenderla en esta Cámara, ni siquiera de presenciar el debate. Y tan reparadora que ha trasladado la fractura civil provocada por el proceso en Cataluña al conjunto de España. Lo único que ha reparado la amnistía es el resultado electoral, es decir, su derrota en las urnas, y de forma transitoria. Le han entregado a un profo la impunidad y posiblemente también el poder, y a cambio ni siquiera tienen presupuestos. ¿Cómo le decía el opositor Sánchez al presidente Rajoy? Sin presupuesto no se puede gobernar. ¿Presupuestos o elecciones? Eso. Adelante. Convoquen. Y si tan reparadora y valiente es la ley, métala en su programa electoral. Pero antes, díganos, ¿qué están negociando ahora en Suiza? ¿La soberanía fiscal? ¿Hachazo definitivo a la solidaridad? ¿El referéndum de autodeterminación? ¿Y cómo van a maquillarlo? ¿Qué sugiere el Sherpa de la mutación constitucional? ¿Y qué van a hacer si Puigdemont cumple sus amenazas y vuelve a España para la campaña? ¿Van a apoyarle a él o al juez que lo tendrá que detener? ¿Al golpista o al Estado? Me temo que toda España sabe ya la respuesta. En eso sí estamos reconciliados. Tercer bulo, también relacionado con la amnistía, aunque en un sentido más profundo. El bulo del compromiso del Partido Socialista con la Constitución. Se vio en el debate que mantuvimos usted y yo en comisión. No es solo que mienta al comparar esta amnistía con la del 77. Aquella nos llevó de una dictadura a una democracia. Esta nos lleva de la democracia a la cochambre y liberal sanchista. No es solo que usted tenga la osadía de equipararse con los hacedores de la transición. Ese momento inolvidable cuando le pregunté ¿Usted quién sería? ¿Nuestro Torcuato Fernández Miranda? Y usted contestó ¡Sí, sí! Inasequible a la ironía y a la objetividad. Usted es la exacta antítesis de Torcuato, su antagonista histórico. Pero es que además miente sobre la transición en sí. Lo hizo cuando negó a Manuel Fraga la condición de constitucionalista y lo hace cuando civilinamente omite el nexo entre el Partido Popular y UCD. Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Yorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón también padres de la Constitución. ¿En qué partido cree usted que anida su legado? No será el suyo, desde luego. ¿Sabe lo que defendía el PSOE en la transición? Lo sabe porque se lo expliqué, aunque miro para otro lado. La autodeterminación. Fíjese, lo mismo que ahora. Ese es todo su compromiso con la Constitución. Esa es su reaccionaria involución. Y con esto llegamos al cuarto bulo. El bulo del PSC constitucionalista. Este es un bulo matrioska, que diría el columnista del país Daniel Gascón. Primero el bulo de Maragall, de que Cataluña clamaba por un nuevo estatuto. No lo aprobó ni el 36% del censo. Luego el bulo de Montilla, de que no hay sentencia que pueda juzgar sentimientos. Frase fundadora de las actuales acusaciones de Loeffer. Después el bulo de Iceta, de que en España hay ocho naciones. Las he contado, dijo un artista. Y finalmente el bulo de Salvador Illa, que a su vez son tres en uno. Ni gestor eficaz, el peor ministro de Sanidad de toda Europa durante la pandemia. Ni político intachable, salpicado con el caso de las mascarillas. Ni constitucionalista de pro. Cómplice del atropello de los derechos civiles y lingüísticos. El sábado se quitó por fin la careta, nombrando como portavoz a una defensora de la autodeterminación. Por cierto, bravo por el Parlamento Europeo, que ayer votó proteger los derechos de los castellanos hablantes en Cataluña. Con su voto en contra. Lo reconozco, con el PCC me equivoqué. Siempre pensé que el PCC era el tonto útil del nacionalismo. Pero no, es peor. Es la fuerza que ha otorgado a una ideología reaccionaria su inaudita superioridad moral. Es el celofán que rodea la xenofobia. Lo ha dicho muy bien Nicolás Redondo Terreros. El PCC es la retaguardia criptoseparatista del proceso. Su objetivo no es pasar página, sino capitalizar el siguiente capítulo. Quinto bulo. Lo desenvolvan ahora para justificar sus claudicaciones en Cataluña. El bulo de que el PSOE derrotó a ETA. La amnistía del golpismo sería como la asimilación de Bildu. Un gesto por la paz, con muchas Zetas. Pero no, señor Bolaños. La verdad es la verdad, la diga el Partido Popular o su porquero. El señor Zapatero no derrotó a ETA. El señor Zapatero negoció con ETA. Tú deja de matar, que yo te dejo mandar. Mandar sin renunciar ni a tu asádica historia ni a tu proyecto racista. Y ETA aceptó la transacción. Porque estaba acorralada y porque le convenía. Su objetivo nunca fue matar por matar, sino matar para mandar. Y lo está consiguiendo. Bildu se presenta como un partido feminista, ecologista, animalista, vegano y multicolor. Ojalá lo fuera. Bildu está contaminado por el terrorismo, que es incapaz de condenar, porque sería condenarse a sí mismo. Y Bildu tiene dos objetivos políticos, incompatibles con la democracia y el progreso. La implosión de España en tribus étnicas o enfrentadas. Y la involución marxista y totalitaria del País Vasco. Y el PNV, como siempre, bailándole el agua para ruina propia y de Euskadi. Bildu es una fuerza sin parangón en Europa, con la que nadie con un mínimo de decencia puede pactar sin hundirse por el sumidero y la inmoralidad. Pero ustedes lo hacen, no por amor a la paz, sino por amor al poder. Atienda bien, señor Bolaños, porque estos son los hechos. El Estado de Derecho derrotó a ETA. La sociedad resistió. Los comandos fueron detenidos. Los terroristas juzgados. Un gobierno del PP impulsó la ilegalización del brazo político de ETA. Los echamos de las instituciones, acabando con la brutal anomalía de que nos asesinaran a todos con nuestros impuestos. El Estado de Derecho también derrotó al golpe del 1 de octubre. Policías y guardias civiles impidieron el referéndum. La sociedad se movilizó. El gobierno del PP aplicó el artículo 155. Los jueces metieron a los golpistas en la cárcel. El Supremo los condenó por sedición. ¿Y entonces qué pasó? Que el PSOE los rescató. A unos y a otros. El señor Zapatero rescató al partido de ETA y patrocinó su vuelta a las instituciones. Y el señor Sánchez rescató a los golpistas, los indultó, derogó la sedición y ahora los amnistía. Entre uno y otro solo hay una diferencia. Y es que el señor Sánchez no solo ha rescatado a los golpistas y a los terroristas la marginalidad donde deberían la amanecer. Es que les ha dicho por lo bajo. Yo os aseguro el poder en vuestros respectivos territorios. A cambio de que vosotros me aseguréis a mí el gobierno de lo que vaya quedando de España. Si el señor Sánchez sigue en el gobierno, habrá referéndums de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña. Ustedes llaman pacificación de España al desguace del Estado y la liquidación de la convivencia constitucional. Sexto bulo con el que llenaron al gobierno y hoy vuelve a la palestra. El bulo de su incompatibilidad ontológica con la corrupción. No solo acusaron falsamente al PP y al señor Rajoy de una corrupción institucional y masiva. No solo levantaron sobre ese bulo una moción de censura. No solo siguen propagándolo después de que la propia Audiencia Nacional lo desmontara en un autodemoledor. Es que siguen proclamándose implacables con la corrupción. Ustedes. Los que debiaron 680 millones vialoceres. Los que por ello recibieron la mayor condena por corrupción de la democracia. Los colegas y cómplices del tal Coldo. Los que ahora amnistían la corrupción. Peor aún, los que compran el poder borrando los delitos de otros políticos en una transacción corrupta, sin precedentes, en una nación democrática. Señor Bolaños, reconozco una cosa. No dije resultar poéticamente justo que el señor Ábalos fuera quien presentara la moción de censura. Y ahora... Por cierto, Francisco Camps lleva 9 victorias judiciales. Le queda la décima y última. Y supongo que están pensando cómo resarcirlo, ¿no? La mayoría debe de finalizar. Sabe que tiene un segundo turno. Voy a... Perdón, un minuto. Finalizte, por favor. Señor Bolaños, en realidad, el mayor bulo, el que engloba a todos los demás, es el bulo de que el Partido Socialista tiene futuro. No tienen ustedes nada. Ni principios, ni presupuestos, ni proyecto. Se han convertido en un partido bisagra, en una minoría de bloqueo de la convivencia y del progreso. Lastre de una Cataluña en decadencia y una España paralizada. Por eso sí le digo, salgan del búnker. Vuelvan a la Constitución. Reconcíliense así con la idea de España. Con el principio de la igualdad y con algo previo a todo eso, que es el valor de gobernar. El valor de la verdad para gobernar. Porque un bulo no puede gobernar. Y ahora sí acabo. Hay un último bulo. El de la competencia técnica y política del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Lleva tiempo circulando. Y tengo que reconocerles... Señoría, su tiempo ha finalizado con creces. Hay que tener un segundo turno y termine, por favor. Dos palabras, Presidente. Termine, por favor. El loable esfuerzo que hace usted por difundirlo. Animoso, fachendoso, inasequible al pudor y a los hechos, desafiando la famosa sentencia del gran Tarradillas de que en política se puede hacer todo menos el ridículo, se plantó usted en el patio del Congreso y se felicitó a sí mismo. Es el único bulo que no se ha tragado nadie. Muchísimas gracias. Gracias.